Por el momento se puede decir que la línea A goza de buena salud. En este sentido se le ha realizado examen el médico forense. Los distintos estudios que se le han realizado van a ser elevados seguramente a la fiscalía directamente, donde el fiscal que está entendiendo la causa va a determinar cómo seguir esta línea investigativa. La policía, al momento de tomar conocimiento de la denuncia realizada por su padre en la comisaría Puerto de Tirol, inmediatamente activó el protocolo de búsqueda en materia de desaparición de personas. Se dio intervención a las autoridades judiciales y policiales que corresponden. Más precisamente a la autoridad de cómo ser el departamento de investigaciones complejas, trata de personas. Se alertó a todos los puestos camineros y también a todas las unidades policiales. En este sentido se había solicitado colaboración a la comunidad para poder brindar algún tipo de información en relación a la búsqueda de esta niña. Y bueno, también el día lunes se tuvo conocimiento que esta persona, había una persona que había visto a un hombre con una niña de similares características por calle Salta y calle 9. A raíz de ello se montó un operativo en todo lo que es jurisdicción de la comisaría décima y comisaría segunda. Y bueno, finalmente los efectivos de la comisaría décima alrededor de las 15.30 ahora aproximadamente lograron llegar a un domicilio ubicado por Pasaje Andreani al 1500 aproximadamente. Bueno, allí localizaron a la menor y estaba junto con un ciudadano de 41 años quien en ese momento fue trasladado a la división medicina legal y luego conforme lo dispuso la fiscalía en turno quedó aprendido. En tanto la niña fue trasladada hacia el hospital pediátrico donde fue examinada por el médico forense. Posteriormente se dio intervención a la línea 102 quien trasladó a la menor hasta la dirección de la niñez donde finalmente desde allí hicieron entrega a la menor a su padre. Y bueno, en este sentido hay una persona que quedó aprendida a disposición de la fiscalía en turno y bueno, con el correr de las horas se va a ir seguramente desencadenando y el fiscal va a ir disponiendo algunas medidas judiciales.